Bueno, tercer bloque de Lo Creas o No, agradecemos muchísimo, muchísimo los mensajes que están llegando, las opiniones son muy largas, por favor, poder de, para resumir, tienen síntesis, poder de síntesis para que podamos leer su mensaje, ¿sí? Bueno, doctora Miers, así, como se escribe, se pronuncia. Bien, ¿cómo le va doctora? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted en las últimas horas anunció su candidatura a gobernador por el Partido Demócrata Cristiano. Así es, en el Frente Desarrollo y Libertad. ¿Y solución a mi ley usted? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo que dije? Algo dijo de mi ley, usted la única representante de mi ley y la única... No, 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 por supuesto que sacaron de contexto, yo lo que dije es que las personas que me conocen saben que mi forma de expresarme por ahí es bastante parecida y que sería la versión femenina de mi ley, ¿no es cierto? Ah. Si tengo que decir algo, expresarlo, soy bastante contundente. Bien, en ese marco, lo que nosotros, lo que Diario El Sonda ha publicado de Sergio Vallejo, ¿sí? que quiere llevar a la justicia, ¿quién puede o no llevar la figura o la cara de Javier Milei? Bueno, mire, es triste tener que dirimir en la justicia o hacer perder tiempo nuestra justicia. Primero, por dos puntos. Punto número uno, el señor Vallejo no posee un partido, por lo tanto, para hacer una presentación a la justicia debe tener un partido que lo avale, ¿está bien? Entiendo que ellos le van a dar los radicales. A nosotros nos acompañó, acompañó a mi ley, acompañó como todas las personas que querían acompañar a Javier, y se sacó fotos y después ploteó sus camionetas, etcétera. Acá hay una realidad, la única realidad es que uno no puede entrar a trompadas, ¿no es cierto? Queremos sacar de la política esto, porque esto era de la vieja diricencia, lo que pasa es que el señor Vallejo es nuevo en la política, y nosotros ya tenemos lineamientos nacionales. Entonces, la figura es quién decide quién lo represente y quién no. Entonces, no es la justicia la que tiene que estar en estas pormenores, ¿no es cierto? Ya hizo una declaración, ya se hizo una declaración, la verdad que no le prestamos atención porque sería perder tiempo, ¿no es cierto? Tardo o temprano se va a saber cuando Javier mismo lo diga. Bien, y eso era mi segunda pregunta. ¿Usted tiene contacto con Javier Milei? Así es, nosotros tenemos contacto a nivel nacional, en el provincial, se está trabajando. De hecho, mi partido a nivel nacional, en las próximas horas, estamos en una vorágine, ¿no es cierto? De armados, porque no solamente tenemos el provincial que se nos adelantó seis meses, sino que también tenemos una campaña nacional, y el Partido Demócrata Cristiano en la provincia también va a acompañar. Entonces, hay un montón de lineamientos nacionales y tenés, hoy estuve hablando con Bonacci de UNITE, también que acompaña a la figura. Así que somos muchas personas que venimos trabajando a lo largo y a lo ancho del país, no de ahora, ni de estas elecciones, ni dos meses antes, sino que venimos haciendo un trabajo arduo hace 15 años. Ahora, doctora, la pregunta es obligada en función del sistema electoral que se ha implementado en la provincia de San Juan. Juan, ¿los demócratas cristianos van a tener representatividad por lo menos en 10 departamentos? En 19 departamentos. Ah, ¿en los 19 departamentos? Así es. Nosotros ya tuvimos representación. Nosotros no teníamos el partido. Mire, ¿cómo nasco yo en política a través del partido Valores para mi país, que se conformó con la diputada Cintia Jóton en Buenos Aires? Eso fue lo que llevó a mi candidatura a vicepresidenta de la nación, que nosotros nos ocupamos a lo largo del ancho del país de tener los mejores candidatos y no nos dimos cuenta que los apoderados tenían que también ser honestos. Así que, así como pasa con el país, nos pasa a los partidos políticos. Entonces, a último momento nos bajaron la lista de diputados nacionales, no pudimos participar y se decidió cambiar la fórmula. Entonces, de ahí empezamos a trabajar diciendo, bueno, vamos a tener que conseguir sellos nacionales para que no nos vuelva a suceder esto. Siempre que cae un descolgado que quiere apoderarse o, bueno, trata de rompernos, ¿cierto? Entonces venimos trabajando a lo largo del ancho del país sobre eso. Perdón, doctora, en alusión a quienes a eso, porque usted, la gran sorpresa hace cuatro años atrás, era que usted era la compañera de fórmula de Gómez Centurión. Así es. Y a los pocos días la cambian a usted por... No, 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 no fue cambio. Ni siquiera fue a los pocos días. En el mismo momento que nosotros anunciamos la candidatura, a las once y media de la noche estábamos en Buenos Aires, nos llama la justicia electoral diciendo que nos había bajado de la lista de diputados nacionales. Cintia, que era la presidenta de Valores para mi país, yo era la armadora nacional del equipo de Valores para mi país, queda fuera de las elecciones. Yo no tengo ninguna aspiración en ese momento. Lo que queríamos hacer es formar un partido nuevo y empezar a trabajar. Entonces yo decidí personalmente dar mi lugar a Cintia. De hecho yo lo tuite y también lo dijo Centurión. Dijo, por un error formal en la lista de apoderados, hemos decidido en equipo integrar a la fórmula presidencial. Y de hecho yo acompañé todas las elecciones y durante los que viajamos por toda Argentina, estuvimos juntos los tres para que no dijeran nada. También se habló que fue por el caso, etcétera, etcétera. Pero muy lejos de eso. Ahora nosotros, bueno, Valores no se conformó a nivel nacional y me pidieron reflotar la figura que yo vengo trabajando con Trabulsi, con Nonganía, con gente de todas las provincias. Entonces decidí tomar el sello. Ahora, con Gómez Centurión y con Cintia, ¿todo bien? Todo perfecto, mucho más que bien, somos amigos, colega. Lo que ustedes estaban diciendo, por ahí hay disidencias, hay discrepancias, pero eso no significa que termine. Simplemente yo no puedo acompañar, Cintia está con la reta y no es lo que yo pienso. Hasta el momento, ¿el Frente Desarrollo y Libertad es la primera candidatura que tienen o es que hay otros más que se van a presentar? No, se ha anunciado el doctor Medina, se han anunciado varios, pero nosotros estamos tratando de formar una única lista. ¿Una única lista? Así es. ¿Es lo que usted le está planteando a los integrantes? No, no, yo no planteo. Nosotros somos un equipo, entonces es lo que se está tratando de consensuar. Somos varios partidos políticos que tenemos un fin común. Nosotros no somos, por un lado, porque lo que pasa es que esta elección va a ser muy peculiar y va a ser muy difícil para la gente de comprender. Por un lado tenemos un frente donde se dirime realmente una interna política partidaria del PJ y por el otro lado tenemos muchos candidatos, todos unidos, que realmente no sentimos que son oposición o por lo menos yo no lo veo así, aparecen dos meses antes de las elecciones cada dos años y simplemente, pero oposición, no son. Digo, todos juntos por un cargo. Nosotros no le dimos lugar al señor Vallejos y el señor Vallejos, como señora enojada, golpeó la puerta y se fue para donde el lugar le encontró. Entonces, bueno, cayó ahí. Ahora, usted doctor acaba de utilizar una expresión de mi ley, juntos por el cargo. Porque eso es lo que dice... Todos juntos por un cargo. O sea, son un montón de grupos que ni siquiera confluyen en una idea. Entonces, realmente competir así es difícil. Es difícil cuando vos no tenés un líder en común, cuando tenés un cargo, cuando tenés una pretensión, cuando no tenés un norte, realmente es bastante difícil. Y sobre todo cuando hay gente nueva, viste, que no entiende lo que es la política y el daño que le hacen a las instituciones. ¿Cómo tiene la representación, el sello? Porque José Peluc, de ADN, afirma que el Tribunal Electoral se lo está conseguido a ellos. Pero es que no es solamente el Tribunal Electoral. Acá hubo Karina, la hermana de mi ley, fue la que hizo personalmente de puño y letra, que es abogada, hizo una presentación y dijo que la única persona autorizada era Peluc, ADN y el Frente. Entonces, no es una cuestión, por eso te digo, son pormenores que a la gente, la verdad que las estamos confundiendo tanto. Entonces, agarrar una bandera es como yo decir, sí, yo soy kirchnerista, pero ni me conocen, ni me avalan y quiero golpear por la puerta, entrar por la chimenea, caer de paracaídas y tomar algo que no te corresponde. Nosotros somos un equipo, venimos trabajando a lo largo del ancho del país, nos respetamos, nos conocemos y la verdad que nos cuidamos. Abogada, sí, por favor. Por favor. Cortito. Sí. Vallejos dice que él es el que mejor interpreta la política de mi ley. No, eso es una apreciación personal de él. Yo no me, o sea, me parece que estamos perdiendo un enorme tiempo y un privilegio de un programa, perdiendo tiempo que en poco tiempo esto se va a dilucidar, es como un juicio. Nosotros presentamos pruebas, valoramos, siempre hay dos opositores y el juez valora en base a la prueba y se da un veredicto. Esto es igual, esto es cuestión de tiempo, esto es cuestión de tiempo. Quería preguntarle sobre un poco el partido, abogada, usted habla de la democracia cristiana, que tiene fundamentos con la iglesia, me estaba comentando usted. Nosotros sabemos que la democracia cristiana en Europa, por ejemplo, es socialdemócrata y se va para la izquierda, ¿no? Así es. Lo mismo también en Chile, los demócratas cristianos son de centro izquierda. ¿Cuál es la función acá? Explíquen un poco eso. Sí, son diferentes. Si bien conforman, confluyen, igual acá también hay un partido que es demócrata, cristiano o republicano, y voy a decir, pero cómo, si republicana. Son nombres, nosotros adoptamos la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Entonces, confluyen eso, respeto a la vida, respeto a la libertad, que también son de la parte de mi ley. Pero en función de lo que acaba de preguntarle el licenciado Campos. No somos de izquierda. Mi ley es muy duro con lo socialdemócrata y con lo centro izquierda. Por eso. Pero nosotros no somos centro izquierda, claramente. Otra pregunta, abogada, disculpe. ¿Cuál es la diferencia usted entre Yolanda Agüero y usted? ¿Qué es lo que propone usted como candidata? No, a ver, Yolanda Agüero es presidenta de un partido libertario, nada que ver, nosotros venimos de otra configuración, venimos trabajando fuertemente en la provincia y nosotros tenemos un lineamiento, si se quiere, a corto, mediano y largo plazo dentro de nuestro equipo y eje de campaña. En este momento, bueno, estamos tratando de terminar porque lo queremos hacer por escrito para que toda la ciudadanía pueda ingresar a la página y ver cada una de nuestras propuestas desarrolladas. Pero Yolanda Agüero había manifestado en varias oportunidades que iba a ser candidata. ¿Ella no será la candidata por el espacio de ustedes? Ella puede ser candidata porque por eso tenemos una ley de lema. Pero ahora, ¿han decidido que solamente...? Ella puede ser candidata. Yo lo que digo es que yo soy candidata. Y que estamos tratando de hacer un consenso. Si ella quiere o no, nosotros, la verdad que la ley de lema lo habilita perfectamente. ¿Y cómo hacen para congeniar si tienen distintos lineamientos? No son distintos lineamientos, son distintos pensamientos. Recién acaban de dar un claro ejemplo ustedes de que ella claramente a veces no comparte con él, pero se respetan. Bueno, nosotros es una dirigente, es nueva la dirigente y la verdad que estamos trabajando simplemente, queremos gente nueva. Mire, nosotros en mi equipo le estamos pidiendo, justamente, yo estoy tratando de trabajar con gente que no viene de la política. Queremos profesionales que se desarrollen en su ámbito privado, que sean exitosos en su ámbito privado, para que después puedan gestionar políticas públicas y que también sean exitosos. Entonces, la verdad que no tenemos mucha dificultad. Bueno, hemos hablado de todos los demás, me parece, menos de Paola. Bueno, pero era necesario. Era necesario. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué tenés para ofrecerle a los sanjuaninos? Vos, obviamente, y tu equipo, porque mencionás que hay un equipo detrás tuyo. ¿Qué tienen para ofrecerle a los sanjuaninos? Mirá, yo vengo trabajando, yo trabajo para la Universidad de Belgrano, también estaban hablando ustedes de minería en la universidad, y tenemos desarrollo PIME minero. Nosotros trabajamos con equipos de geólogos, geofísicos, economistas, que la verdad que nos ayornan y nos educan, nos educan de que puede existir una minería responsable. Nosotros creemos también en la sustentable, en todo el desarrollo sustentable. La provincia, nosotros proponemos, por ejemplo, dotar a todos los centros cívicos, que las reparticiones públicas de energías geotérmicas sustentables para bajar el consumo, disminuir el consumo, y eso también va a impactar en la boleta de los sanjuaninos, ¿no es cierto? Entonces, se pueden desarrollar políticas para gestionar, para bajar el consumo, y así poder afrontar otras cuestiones que tenemos poco desarrolladas, como ejemplo, la medicina en San Juan. Mire, yo en el 2007, 2008, teníamos un solo tomógrafo en la provincia, público. Hoy, 15 años, 12 años después, seguimos teniendo uno solo. Algo está pasando, lo estamos haciendo bien. Entonces, según se calcula por habitante, por cantidad de habitantes un tomógrafo, y debería haber varios tomógrafos públicos y no privados, porque entonces es el negocio de uno y falta... hay que darle calidad. Bien, usted dijo, dijo bien, hay muchos privados. Sí, sí, está bien. Exactamente. Privados hay, hay en cantidad. Sí. Sí. Pero no hay públicos. No hay públicos. Entonces, y tampoco estamos en la medicina, por ejemplo, está escaseando el médico. No hay. Vos le decís, mi hijo está estudiando medicina, se quiere ir del país. ¿Por qué? Porque dice, 15 años de esfuerzo, cirugía, esto, toda una vida desarrollándote para llegar, primero que te mata la carga impositiva, más del 50%, un médico no tiene, por ejemplo, no puede tener IVA, o sea, casi todos son responsables de inscriptos. Ya tienen, se le quita un porcentaje altísimo, un 40, 45%. Entonces, tienen un sueldo, a lo mejor, en Marcial Quiroga, un cirujano de lunes a viernes, en una carga horaria de mediodía, 200 mil pesos. Entonces, no es solamente educación, no es solamente los maestros, son todos nuestros profesionales, hay que jerarquizar al profesional, porque si no, se nos están yendo. Y las especializaciones todavía se hacen más complicadas, porque son más años. Ni te cuento, porque son caras las especializaciones, son formaciones pagas. 15, 10, 15 años. Absolutamente pagas. Nosotros, para hacer una especialización, yo hago diagnóstico por imágenes también, aparte, después estudié abogacía, porque me di cuenta de que necesitaba desarrollar, que había algo que no se estaba haciendo. Y la verdad que cada vez que me encanta y trato de estudiar, de desarrollar y no hablar porque sí, y realmente, bueno, uno ve que se esfuerzan un montón y después no reciben. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? Hoy me decían, ¿cómo nosotros incentivamos a nuestros jóvenes? No, nosotros no podemos incentivar, ellos nos incentivan a nosotros. Hoy en día, nuestros jóvenes están mucho más allornados. Mis hijos me enseñan todos los días, todos los días. Abogada, eso que están hablando los jóvenes y todos, perdón, hermano. Eso que están hablando los jóvenes y todos, llevemos justamente a la política de contingencia provincial. ¿Qué era usted, si ya fuera gobernadora, lo que está pasando con los autoconvocados, por ejemplo? ¿Cuál sería su propuesta para esto, para solucionar el problema? Mira, para eso hay gremios, hay paritarias. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Sí estoy de acuerdo con que necesitan ser escuchados. A mí me parece que hubo un momento, un momento clave en donde se le pidió ser escuchado y no se los escuchó. Entonces, ahora ha generado un montón de, o sea, dentro de, yo entiendo que dentro de estos grupos también hay gente que no, como decían ustedes, que son irrespetuosas, ¿no es cierto? Esto, generalmente uno puede compartir ideas, de hecho yo ayer estuve en el carnaval, me invitó Fabián Gramajo, nos sentamos, estuvo Fabián Martín, estuvo Javier. No, por más que tengamos diferencias, tenemos principios y valores que nos unen, porque somos dirigentes y tenemos que dar el ejemplo. Y el ejemplo también es que un gobernante tiene que sentarse con su gente y escucharla. Nosotros, a los equipos de ministros, yo, viste cuando dije corto, mediano y largo plazo, deberían tener objetivos cortos y dar claras reseñas, por ejemplo, cada dos meses. Juntarse al equipo de ministros y decir, bueno, a ver, ¿cuándo no es tu objetivo? ¿Qué pasó con esto? Porque si no, un gobernador no puede estar en todos lados, ¿no es cierto? Yo creo que también ha sido descuidado en este sentido esto. Se ha llevado muy lejos. El otro día me llegó un recibo de sueldo de una docente jubilada, 35 años de jubilación, de Radio 1, 150 mil pesos. Entonces, le están pidiendo que le suban al básico para que ellos también se les impacte. Se le quita el 2% de toda su vida, sus 35 años de aporte, hay un 2% que se le está quitando el docente, porque le están diciendo que después se van a jubilar con el 82% y después no se jubilan. Si ese 2% ellos lo pusieran a trabajar en la bolsa, bueno, ese 2% hoy sería su jubilación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay muchas materias pendientes. Me cuesta asociarte en esto, en lo que vos decís con el discurso de Mila, y vos planteás y has hablado, por ejemplo, el tema de los tomógrafos como una cuestión del privado, o una cuestión, me parece o te quiero interpretar que debería estar en manos del Estado. No. Yo lo que digo, los pilares de la medicina, la salud pública son la prevención. Cuando vos tenés hospitales, vos tenés desarrollado un ámbito privado y un ámbito público. Hay gente que no puede acceder y por supuesto que tenés que darle contención. Cuando vos tenés un accidente en vía pública, yo te voy a explicar para que la gente sepa, esa persona que tiene obra social, primero es atendida en el hospital y luego se va a la obra social y se le paga la obra social al hospital. Entonces, esa gestión, nosotros podríamos comprar un tomógrafo cada 6, 7 meses. Pero ese sistema está ahora en el Estado San Juanino, ¿no lo tiene? Sí está, pero ¿dónde están los insumos? Están faltando insumos, no están equipados. Pero ¿dónde faltan insumos, Paola? Pero si ustedes son periodistas, no han ido, los mismos médicos están diciendo en pandemia no tuvimos un montón de cierres de exportaciones, también hay escasez de insumos. Pero, a ver, ¿dónde faltan insumos? Y ponés el ejemplo de la época de pandemia. Recordemos que la fábrica de jeringas más importante que tenía en la Argentina durante la época de Macri la liquidaron porque tuvo que cerrar. Tuvieron que salir el gobierno nacional a comprar jeringas y de hecho, a través de una PyME, reinstalaron una fábrica de jeringas. Eso fue gracias a la política del Estado, de este gobierno. No hay falta de insumos en los hospitales. Sí hay falta. Bueno, me gustaría que vayas, yo he recorrido hospitales y lo que me dicen las salas, por ejemplo, es que tienen quirófanos pero no tienen médicos, no tienen para operar. Entonces, hay un gran desfasaje, ¿no es cierto? Que realmente, cuando yo hablo de políticas públicas o políticas privadas, yo te puedo dar un modelo estatista o un modelo privatista, ¿sí? A desarrollar. Y te lo puedo desarrollar, pero yo te puedo decir una cosa. Por más modelo estatista o privatista que yo genere, si la gente que lo lleva a cabo no son honestas y son corruptos, ninguno de los dos va a funcionar. Entonces, lo que tenemos es la deuda con la sociedad. Estamos hablando de la corrupción. De médicos corruptos, de... No, estoy hablando, no me saqué del eje, estoy hablando de un modelo estatista o un modelo privatista. Si yo te digo, bueno, yo te voy a generar un modelo privatista, pero pongo a todos mis amigos, eso es corrupción. Si yo te genero un modelo estatista y también pongo a todos mis amigos, eso también es corrupción. Entonces, lo que tiene que cambiar en Argentina es la corrupción. No puede ser que casi todos nuestros dirigentes políticos actuales y gobernantes estén todos con causas penales, imputados y procesados. Bueno, déjenme, Karen. Sí, bueno, justamente habló de causas penales, procesados y demás. ¿Qué pasó con Eduardo Cáceres? Un episodio del 2021 que, bueno, te viste involucrada. ¿Cómo quedó eso? No sé si podemos recordar, porque la verdad que fue un tema que tuvo mucha resonancia a nivel provincial y sobre todo también a nivel nacional con el tema de Eduardo Cáceres. ¿Cómo te ves involucrada en esa causa? Bueno, la verdad que tristísimo. Yo fui a hablar por el tema de aborto, me convocó a hablar y me pidió que sea testigo en una causa, o sea, testigo falso en una causa que no tengo nada que ver, porque yo no tengo nada que ver en esa relación. Yo ni siquiera sabía que estaba en pareja con Jimena Martinazo. Simplemente cambió, adulteró los chats conmigo y los presentó como pruebas porque me pidió que yo fuese testigo. A mí me llama a declarar el juez de la causa. Le dije exactamente lo que te estoy diciendo a vos. Le di mi celular y le dije, su señoría, por favor, tome mi celular. Acá está, perítenmelo. ¿No es cierto? Entonces a mí me ofreció, o sea, eso también es corrupción. Y también lo dije hace un año atrás. ¿Se acuerdan cuando yo así dije, me ofreció un cargo y me ofreció dinero? Bueno, justamente ahora consiguió alguien que le aceptó ese cargo. Pero lo sobreceleron, Eduardo Cáceres. No, 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 no lo sobreceleron. Mirá, está en cámara. A Eduardo Cáceres lo imputaron y lo procesaron en primera instancia. Lo procesaron y lo imputaron en segunda en cámara. Después cambió, oh, casualidad, cambió el sistema. Y una fiscal, hubieron tres jueces que lo procesaron y lo imputaron. Hubieron dos fiscales que investigaron. Y, oh, casualidad, una sola fiscal lo pide sobre el seguimiento que todavía está en cámara. Yo le hago una denuncia por querellas e injurias. Digo que el hombre me estaba queriendo sobornar con un cargo para hablar en contra de una mujer. Y es mentira. Y presento mi celular y presento las pruebas. Hoy en día, la candidata segunda de él, a vice, es su psicóloga de parte. La persona que hizo el peritaje. Entonces, vos me estás preguntando y yo te tengo que hablar con la verdad. En esto, es lo que yo digo, jamás va a escuchar de mi boca una mentira. Y si quieren celular, lo prendemos y lo corroboramos. Jimena Martínez... Alguien, perdón, alguien le aceptó el cargo. Yo no, claramente. ¿Jimena Martínez te ha pedido que sea su abogada o no? No, jamás. No, jamás. Jamás. Corrió una versión por eso. ¿Cuál era la relación entre Jimena Martínez y vos? Jimena simplemente fue un centro de estética que nosotros... Que yo tengo un centro de estética que los maneja un esteticista. Nada, yo ni siquiera sabía que eran. Y de paso también fuimos candidatas juntas. O sea, yo por supuesto que a mis colegas los saludo, pero no tengo una relación de amistad. O sea, vos lo ves en tu trabajo. Es como que yo venga hoy y diga que vos, no sé, que tuvimos una relación, que salgo en contra de él. Una cuestión espantosa. O sea, mire, cuando a mí me llamó el juez, se me cayó la cara de vergüenza. Y eso es lo que tenemos que terminar, la corrupción acá. Porque la verdad que es una vergüenza. ¿Cómo se hace para terminar con eso? Para que no se contaminen los nuevos que vienen, los que llegan. Si generalmente vienen asesorados a la mano de otro que ya está en el ruedo. Yo hice lo que tenía que hacer. Hice mi declaración en la justicia, no hablé en ningún lado, mostré las pruebas y a las pruebas me remito. Pero hoy no se trató el caso. Dos años después, yo inicié una querella en jurias de calumnias, pasó por dos jueces, una se inhibió y la otra no resuelve. Entonces, también tenemos una deuda pendiente con la justicia. Bueno, ha dejado muchas cosas para... Les digo a todos lo mismo, no es la primera vez ni la última, vamos a seguir charlando. Pero me voy a acercar hacia la mesa, les digo para... Porque te quiero hacer, en segundos, no te extiendas mucho. Te hago... Vos hoy día inaugurás este nuevo proceso que nosotros vamos de lunes a jueves. Antes llegamos de lunes, miércoles y viernes. Hemos tomado la decisión de estar toda la semana porque tenemos mucha información. Y lo inaugurás vos como la primera invitada de esta semana. Y por eso inauguramos un pequeño ping-pong, cortito. Yo te digo el nombre y apellido y vos decime lo que pensás de él. ¿Te parece? Sí. Sergio Vallejo. Mentiroso. Marcelo Riego. Marcelo... No, no tengo ninguna opinión formada. No, no vale. Eduardo Cáceres. Eduardo Cáceres corrupto. José Luis Gioja. José Luis Gioja fue un gran dirigente, pero bueno, creo que ya es hora de dar, como dijo él una vuelta, que la democracia es la fuente de la alternancia y es hora de dar un paso. Sergio Uñac. Sergio Uñac es nuestro gobernador y realmente tiene difícil en este momento. Él está atravesado por una crisis, lo respeto. Es un dirigente, pero también entiendo que no contuvo un montón de gente. Cristina Fernández de Kirchner. Corrupta. Alberto Fernández. Insuperable. Yo creo que ya perdió el rumbo, creo que perdió el norte. Y la verdad que cada vez que habla, yo no sé si reír, llorar, no sé si está bien de salud. Y lo lamento por él. Mauricio Macri. Mauricio Macri. Y es una persona que llegó a la política a través también de los negociados de su padre. Así que también me guardo opinión. Por eso no formo parte de ese lugar. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.